¿Qué es el sol? ¿El sol sí que se puede? ¡El sol sí! ¡Bien! ¡Venga, sigue! ¿Y Danae? ¿Y Danae? ¿Y Danae? ¡Sí, sí, sí! A ver, Danae ¿Y si ayer fue el lunes? ¿Hoy qué día es? Martes ¿Y cómo se llama ese? El martes El martes ¡Venga! Pon el martes Una flor Toma ya El azul ¡Muy bien! El martes No, el azul es miércoles Mañana ¿Qué es el lunes hoy? Sol y nubes ¿Sol y nubes? Sí, venga, ponlo ¡Muy bien! 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 ¡Gracias!